Gracias compañeros en estudios, un gusto saludarles, así es, me acompaña el doctor Roberto Cosenza, viceministro de salud, para hablar sobre qué se está haciendo y además qué se va a hacer para verificar que las personas que están ingresando al país no vengan contagiados del coronavirus. Esto que ya se está extendiendo en muchos lugares y que realmente está preocupando a la población. Doctor, gusto saludarle. Sí, bueno, nosotros continuamos con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, fortaleciendo las diferentes oficinas sanitarias internacionales que tenemos en los aeropuertos, vía aérea, marítima y terrestre, donde se está aumentando todas estas medidas del control para ver esos nexos epidemiológicos que podría tener cualquier persona procedente de estos países, donde ya se ha mandado una alerta y se han notificado ya una alta incidencia de casos de COVID-19. Doctor, hay quienes dicen que como se ha hecho en otros países no se les permita el ingreso a extranjeros. Hemos visto que hoy, por ejemplo, han llegado varios cruceros a las islas y, ¿qué decir al respecto? ¿No se podría utilizar una de estas estrategias para evitar que en un país como el que vivimos vaya a llegar este virus? Bueno, hasta este momento no se ha visto la necesidad de poder implementar esas medidas. Cada país está poniendo sus propias medidas. Nosotros continuamos con el reglamento de la Organización Mundial de la Salud, cumpliendo los lineamientos donde ha mandado a fortalecer las unidades de vigilancia que tenemos y fortalecer los servicios de salud mediante los hospitales para prever qué hospitales se van a utilizar en caso de que ingresara una persona con diagnóstico de COVID-19 o sospecha de este nuevo virus que ha surgido en este país asiático. Doctor, 100 millones de lempiras se solicitó en el Congreso, fueron aprobados. ¿Con esto se está trabajando de la manera que debería? Bueno, hay que ver de que esta fue una propuesta que hizo una honorable diputada en el Congreso Nacional. Aún no ha sido aprobado esos 100 millones. Nosotros hemos estado trabajando con el presupuesto de la Secretaría de Salud y el día 10 de febrero se publicó mediante un decreto de continuación de la emergencia del dengue, también previniendo la emergencia del coronavirus. Y con eso nosotros estamos trabajando para fortalecer los hospitales mediante salas de aislamiento que se requieren para poderle dar el frente a esta epidemia que ha surgido en el país asiático. ¿Serían suficientes estos 100 millones? Bueno, en salud ningún presupuesto es suficiente. Nosotros estamos implementando las medidas necesarias en caso de requerir presupuesto. Ya tenemos un plan trabajado para poderle dar el seguimiento y poder cumplir con los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. Muchísimas gracias, doctor Roberto Cosenza, quien es viceministro de la Secretaría de Salud en referencia al tema del coronavirus y las estrategias que ya se están utilizando para evitar que puedan ingresar personas contagiadas con este virus a nuestro país. Junto a Alan Velásquez, que es quien me acompaña en cámaras, volvemos a Estudios Principales.